Resulta Francisco que nos ha platicado acerca de sus logros dentro del ITH, pero yo estoy segura que sus logros van más allá. Estoy segura que el reconocimiento pues por parte de sus alumnos, porque yo tengo entendido que ahorita ya no se dedica a la docencia y sin embargo sigue apoyando a alumnos que le solicitan esa ayuda, que le solicitan estar pues cerca de usted para conocer y además un premio muy interesante que recibió en el año 2014. Platíquenos qué es esto. Bueno, definitivamente hubo una convocatoria que lanzó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, en la escuela podíamos exponer nuestros logros académicos, nuestra trayectoria académica. Ahí sí fue un poquito desviado porque por lo largo de ellos tanto en la parte académica como en la parte industrial me he dedicado siempre a mostrar a la industria, pero en este caso tenía que ser únicamente la parte académica que ganamos. Total que los pusimos y logramos a nivel nacional el premio que me otorgó la Asociación ANUYES. Ese premio hizo que se levantara muchas expectativas, incluso con mi alma mater, incluso con mis compañeros de generación de la carrera o con otras asociaciones de marinos como la Legión de Honor. Y efectivamente, dices muy bien, tengo algunos años ya retirados de la docencia o de la institución, pero los mismos directores continúan conmigo como amigos, nosotros como amigos también y cada rato estamos recibiendo aquí jóvenes empresarios, jóvenes alumnos y jóvenes en general y otros empresarios que vienen a platicar y recibir asesoría para sus empresas. Eso ha sido muy alegre, muy fundamental y nos permite mantenernos en lo que queremos, estar siempre sirviendo. Me parece perfecto. Mire, usted Chinita cuando dijo estar siempre sirviendo y bueno, Francisco, lo ayudo con su premio. Yo tengo otra pregunta. Sabemos también que el laboratorio de mecánica y mecatrónica del ITH por acá en la ciudad de Hermosillo lleva su nombre. ¿Qué significa para usted el haber recibido ese reconocimiento? Bueno, en definitiva, pues es un reconocimiento que tenemos que reconocer que no es mí únicamente, es de todos los muchachos que me ayudaron. Ahí el laboratorio de ingeniería mecánica, cuando ingresamos había equipo con más de 20 años de antigüedad, pero, oh sorpresa, nos dimos cuenta que las empresas solicitan y efectúan las mismas pruebas que se hacen en el laboratorio de mecánica. Así hicimos pruebas para otras empresas particulares, privadas y públicas, y donde yo hacía participar a los alumnos en los cursos de capacitación, lo cual le sirvió de mayor entendimiento el ver una caldera o un alimentador de una caldera en el campo, más que verlo en el aula. Eso hizo que el laboratorio de mecánica recibiera otros equipos como energía solar, como otros puntos también de equipos de bombeo y de transferencia de calor, igualmente para llevar a cabo un curso de creatividad que nos llevaron a obtener premios a nivel nacional, haciendo equipos turbogás para generar energía eléctrica del tipo portátil. Pues eso llevó a cabo gracias al apoyo de todos mis compañeros como docentes, y desde luego los alumnos que se pusieron la camiseta, y un día de estos me hicieron el honor de ponerle a la laboratoria mecánica mi nombre. ¿Qué tal, Francisco? Francisco, hay muchas cosas que platicarle, chicos, porque yo me encuentro en ese momento en el Galeón. ¿Qué es el Galeón? Bueno, es una galería con todos los premios, todos los reconocimientos, toda la historia profesional de Francisco Javier García García, y yo quiero preguntarle y darle las gracias por darnos la entrevista por acá, pero ¿qué significa para usted este lugar? Pues este Galeón, así lo llamamos, mi esposa y yo, es el cúmulo de las vivencias, de lo que hemos tenido, de lo que hemos logrado, tanto en la vida profesional como en la vida académica. El sentir, te repito, cómo responden las cosas, cómo responde la comunidad, los alumnos, los egresados, los compañeros, los amigos, la misma familia, porque desde que empezó Azucena a estudiar la arquitectura, a estudiar el diseño, gracias a una visita que hicimos a Guanajuato cuando fuimos a recibir el premio Anuyes, se nos ocurrió hacer algo similar a lo que estamos viendo, algo en donde conjuntáramos lo que estamos hablando, las vivencias que hemos tenido. Y eso, pues de inmediato se ha llenado de recuerdos, de los reconocimientos, y obvio, pues nuestra familia, Azucena, los hijos, se empezaron, se cargaron la tarea y empezaron a acumular, a poner aquí el lugar este. Francisco, ya hemos platicado desde la Marina hasta la Energía Eléctrica hasta la docencia, ¿podría platicarnos de alguna experiencia que lo haya marcado? Bueno, pues hay algunas experiencias, estando allá en Chiapas, la torre de transmisión que sostenía las líneas eléctricas de 115 mil volts que alimentaban a la capital de Chiapas, a Tuzla Gutiérrez, y el 60% del estado, se cayó la torre porque le cayó con un sismo, una piedra, una roca que despedazó la torre. Ahora los cables de un kilómetro de longitud, cuatro cables de un kilómetro de longitud estaban tirados sobre el río y la ciudad, y el pueblo, y la ciudad, y el 60% de la población estaba oscura. Urgía una solución inmediata, práctica, de las que se tiene que hacer muchas veces. No pedí permiso, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, después de cuentas, lo que hicimos fue aprovechar los árboles, los árboles gigantes de la marca izquierda donde estaba la torre caída, y rápidamente metimos los cables y usamos los árboles como torre. Claro está que se hizo muy fácil, claro está que cuando tú estás trabajando con frecuencia de 60 siglos y con ese voltaje, pues sientes que algo pasa, ¿verdad? Y si algo falla, las consecuencias eran terribles, pero la confianza que se tiene en su momento, el ímpetu con que se trabaja, se logró restablecer el servicio en una veredad posible. De tal manera que cuando llegó la torre de repuesto, que tardó seis meses en llegar, no quitamos los árboles. Muchas gracias, Francisco, por compartirnos pues esta experiencia todo a lo largo de su vida. Y bueno, chicos, hay algo más que yo quiero aclarar y que yo quiero decir. Resulta ser, Francisco, con permiso, me voy a levantar, tú quédate aquí donde estás, que esta persona que yo les platicaba, que les compartía su historia de vida, ¿qué creen? Es nada más y nada menos que mi abuelo Paco. Ya te conocen, Paco, por nombre, ahora llega el momento de que te conozcan. Muchas gracias por recibirme a mí, pues a todo el programa para darles a conocer a mi abuelo. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que, sí sigo hablando, quiero decirles que alguien se sorprende porque mi nieta me dice Paco, así me dicen mis nietos. Francesca, que fue la primera nieta, llegó una ocasión al ITH y preguntó, ¿dónde está Paco? Y olvídate, la cara de asombro y de susto del personal que lo oyó. La nieta le dice Paco al ingeniero. Bueno, estamos acostumbrados. Paco, pues muchísimas gracias por recibirnos. Sabes que te queremos mucho, chicos. Él es mi abuelo Paco. Y bueno, este es el galeón que todos tratamos de ser parte poco a poquito dándote, ¿verdad? Que un barco, que un reconocimiento. Ahorita les voy a enseñar una foto que yo le hice de un barco. Y tienen nuestras fotos adentro, ¿verdad, Paco? Así es. Pues bueno, ahora sí, chicos, voy a regresar al estudio con ustedes. Yo me voy a quedar en el galeón porque mi abuelo Paco ya me prometió un cafecito. Para todos. Adiós. Adiós.